¡Esas doñas están borrachas! ¡Eso! ¡Pero! ¡Qué asco, los hombres! ¡Hey! Bienvenidos a otro Dramiendo. Yo soy Mejorreina. Yo soy Metrolseca. Episodio 121 y el primero en Ciudad de México. Y estamos en Xochimilco. Estamos en Las Trajineras. Y miren esto hermoso que nos da aquí. O sea, hoy es un día feliz. Es un día feliz. Estamos grabando. Estamos desayunando cerveza, michelada. Ahí andarán viendo. ¡Saludos a mi nutricionista! No, por cierto, ya no tengo. Pero, oigan, estamos muy felices. Muy emocionados. Empezamos este lindo viaje. Es una temporada llena. De hecho, hasta vieron el intro, que es diferente, porque va a ser una temporada interna en México. Tenemos muchas sorpresas. Vienen cosas muy lindas por acá por México. Muchos lindos invitados. Pero, al sol de hoy, mientras estamos grabando este podcast, ya llevamos, ¿cuánto tiempo acá en México? No, cinco, siete, seis días. Seis días. Entonces, sí queríamos contarles qué más se ha vivido por acá, por la Ciudad de México. Sí, nosotros... Justamente, venimos, de hecho, a grabar episodios con muchos invitados. Pero, queríamos el primero, el primero, el primero que salga, hacerlo nosotros en un lugar tradicional. Y, pues, yo creo que las trajineras son tradicionales. Yo, la verdad, había visto muchísimos... Ah, miren, ahorita van a escuchar que nos están ofreciendo elotes, que es choclo. Nos están vendiendo choclitos, hay choclitos, venden cervezas. Porque las personas que venden las cosas pasan también... O sea... Navegan. Este es su negocio también. Navegan por acá. Y con choclos. ¿Usted qué vende? Comida. Comida. Comida, gordito, puta. ¿Qué más? ¿Qué más va a vender? ¿Qué más va a vender? Y así hay de todo. O sea... Y para que ustedes cachen un poco estos Xochimilco y las trajineras, son como los barquitos cuando vas a la Carolina y te pones a pedalear. Ya, ya, ya. Ya me lo imagino ahí estando así en la lagunita y que venga alguien con un... Cevichoch. 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 Con... ¿Por qué? Porque... Ya a contar. Y aquí en vez de que tú estés ahí sacándote la puta, pues hay un... ¿Cómo te llamas? O sea... José es Pepe para los amigos. Pero ¿cómo se llama esta profesión que a la que haces? Remero. 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 Wow. No se te dice trajinero. No. Pendejo yo. Elotes, elotes, wow. Elotes. Esta experiencia increíble. Incluso hay varios. O sea, la cerveza también te la venden así en... Aquí en Valde. Ajá. O sea, pero además en trajineras. O sea, hay como un barcito de trajinera. Sí. Donde tú puedes pedir pues las michelas. Nada. Pero es que todo increíble, todo hermoso. Así que vamos a empezar con el chismesito de la semana que luego va a tener... ¿Sabes qué mejor? Empecemos con el tema de la semana para ya irnos de largo con el chismesito. Ok. El tema de la semana es un poco raro, pero son las guerras. ¡Las guerras! Como Juan Luis. ¡Claro que sí! Sí. Enviados directamente para poder... ¿Cómo es? Para poder... Solucionar los problemas que existen entre México. No peleen. No peleen. La verdad es que... Entonces, ya hemos solucionado ya los problemas, conflictos con México-Ecuador. Los solucionamos en el show, en las discotecas, en las trajineras. La paz, la paz. La paz. La paz a todos. La paz a todos. La paz esté con todos. O sea, ya pueden venir a México. Ya no se van a pelear. O sea, Andrés Manuel López Obrador y Novoa ya se van a pegar un encebollado. El cevichito que dijo, ¿no? Cevichito dijo. Cevichito dijo el presidente. Un cevichito con unos tacos de... Claro. Rarísima la combinación, pero... Suerte, suerte, presidente. Una combinación para mandarte al baño. Por eso le digo, suerte ahí en el baño. Pero, hola. Oye, hay mucha gente que nos saluda porque como estamos con cámara piensan que somos famosos. Sí, pero no, acá no nos conocen. Pero, bueno, digamos que el tema eran las guerras por lo que sucedió en la embajada. ¿Quieres que hablemos primero un poco de eso? Contexto para que hay gente que nos está viendo en Afganistán. Ecuador y México tuvieron un conflicto diplomático, ¿no? Porque ahí Ecuador medio que se metió a la embajada mexicana y hubo un problemota. Entonces, vinimos para acá preocupados. Vinimos preocupados, ¿no? Como que nos iban a rechazar. Pero luego todo el mundo sí decía como que es Ecuador. Lo que pasa es que ustedes saben, ¿no? Ecuador es un chiste. Ecuador, maricón, es que es profecía. Nosotros dijimos que una semana pasó lo de Mayra Salazar, la siguiente fue lo de la embajada, ahora hay apagones. ¿Qué va a pasar la siguiente? Oye, sí, apagones de agua. Yo estaba hablando con Cami y es como que no. Estaba ella... O sea, es la prehistoria. ...8 horas la plena. Y uno acá así prendiendo y apagando los ojos. Mira, mi amor, los celos. Pero la verdad es que sí. O sea, en Ecuador es un país donde te puedes aburrir. Y hace un par de semanas pasó que la embajada de México fue invadida por unos policías ecuatorianos. No vamos a dar ninguna opinión política. Más bien, casi digo algo político. Pero eso fue algo denso porque, claro, la gente dice, hijo de puta, se cagó, ¿no? Wendy Guevara versus la Brandon. Sí, sí, sí. Encebollado versus Pozole. Pero aquí vinimos... No, y la verdad es que a mí se me dio miedo. Sí, 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 yo también. A mí se me dio. Cuando yo entré... ¿Cómo es en la...? En la migración. En la migra. A mí me dio miedo porque nosotros, claro, vinimos en el viaje y todo, y luego cuando ya te haces la fila de migración, que para esto... Estamos en la fila de migración. Le dicen, el Mateo Joven, los mexicanos son por acá. Sí, oigan qué es. Y yo, pero hostia, ¿qué pasa? No. Y para esto también, ahorita que hemos estado mucho en... Bueno, ahorita que estamos en Ciudad de México, la gente piensa o que somos mexicanos, se escucha mucho. No sé, pero están bailando. Hay gente farreando. No. Es la bailoterapia. Es la bailoterapia, mira. Eh, eh. Wow. Son 20 señoras bailando en una trajinera. Es... Para mí eso es como... La bailoterapia de los domingos. Es como que es, no, la bailoterapia en las trajineras. Pero esta bailoterapia cuesta 36 dólares, entonces está más carita, ¿ah? Claro, no es la de un dólar. Claro, no es la del municipio de la Carolina. Exacto. Pero cuando nosotros... Ahorita que estamos aquí en México, mucha gente nos confunde también con mexicanos porque no tenemos tanto acento. Ajá. Porque no somos cuencanos o guayacos. Pero cuando les decimos, no, no somos de Ecuador, somos... Perdón, no somos de México, ¿de dónde? Adivinen, o sea, les decimos. ¿Nos han dicho...? Argentinos han dicho mucho. Sí. Yo no tengo una narizota, la verdad. Yo no sé por dónde. Yo no tengo una Copa Mundial. Yo no sé dónde se inventan eso. Nos han dicho colombianos. No sé, no me meto con... Ya cerrándonos las puertas en todos los países nosotros. A mí no lo pueden cerrar en el Mercosur. Yo a España te respeto. No, pero mucha gente, no sé por qué, nos ha dicho que somos chilenos. O sea, es lo que más he visto yo que nos han dicho últimamente. Sí. Como que son chilenos, son chilenos. Sí, es la primera respuesta que tuvieron. Y yo no, no hablo horrible. Las chicas borrachas del centro, nos dijeron varios. Chilenos. Chilenos, chilenos, chilenos. Ah, habían chicas borrachas del centro. Además también... Bueno, no se olviden, serían nuestras redes personales. Soy Majoreina. Mateo.valseca. Ahí vamos a estar un montón de contenido ahora sí, de los blogs, de aquí, de México, igual, hasta de precios. Espérate. El momento más sexy del podcast. Y el remero así. Claro. Se puso raro el podcast. Se puso raro. Al menos parado. ¿Por qué los dos chicos están besando? Ay, ahí hay unos mariachis. Se suben, dicen que se suben y te cobran. ¿Y cuánto cobran? 250. 250. La canción. A ver si 300 son 18 dólares casi. Está casi en 16... 15. 15, 15. 15. Si nos dejan, nos va... Oye, aquí le hubiera pedido matrimonio a la bielita. Aquí en Xochimil con la verga. Sí. Oigan, qué lindo. Esperan, vamos a contarles un poquito de qué nos hemos enterado de México. Primero que yo recuerdo es que pendejo no es... no es nada así, cualquier cosa. Lo que pasa es que nosotros en Ecuador hicimos este pendejo imbécil. ¡Hola! Aquí va México. Aquí va México. Estamos nosotros... Míranme. Oye, me encanta. Me encanta este ambiente. Qué hermoso. Y es que no es como farra. Es familia sentada y cantando. Y seguramente hay gente que se hace verga. Sí. Ay, ¿sabes que también es muy famoso que las trajineras en este... Amar te duele? ¿Te has visto Amar te duele? Sí. ¿Has visto cuando venden las trajineras y la hermana, la Renata, se pone una borrachera densa? ¡Hue madre! Y dice... ¡Renata! No me acuerdo, la verdad. Es... No. Esas doñas están borrachas. ¡Eso! ¡Qué asco los hombres! Yo ya que también tengo muchas ganas de ir a la Plaza Garibaldi. Y estos textos no sé si se te han salido. Creo que son de taquerías o pulquerías, perdón, de mezcalerías. Que son lugares en que gente grita las canciones. No, no, no conocido. Está de ir. Dármonos una vueltita por allá. Pero bueno. Les contaba, entonces... Primeras diferencias. Pendejo no es como... Oye, si me hagas un pendejo. Pendejo parece que es un insulto fuerte por acá. Entonces no le puedes ir a decir a cualquier persona que pendejo. Bueno, ningún lado, la verdad. Pero acá parece que tiene como más relevancia. Tiene más connotación. Es como que yo digo, este hijo de puta, pero grosero. Claro, sí, sí, sí. Es un poco grosero. Y bueno, muchas diferencias más. El tema era las guerras, para que a usted le dé click. Pero la verdad es que lo que queremos contarles es de Ecuador, México. De lo que nos une y nos diferencia. Sí. Podemos empezar desde que llegamos. Hay una cosa que está pasando mucho en México que se llama la gentrificación. Sí. Dícese. Estamos quedándonos en un lugar en el cual es muy aniñado el barrio, dicen. Y no crean que tenemos plata. Está pagando caña. Es como que dicen que es el lugar más. No seas caña, te amo. El lugar más turístico. O sea, más donde vienen los gringuitos. Polanco. Sí. Y ya desde ahí ya se ve una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Nos han dicho que los arriendos de un departamento de aproximadamente uno o dos habitaciones están por alrededor de dos mil a tres mil dólares mensuales. Imagínate. ¿Eso dónde pagas? ¿En Cumbayá? No, no. Creo que llegues a pagar dos mil. No. ¿Pagas eso por una casa? Un penthouse. Claro. Un penthouse. El Cris acaba de decir cuánto paga, pero no voy a decir por respeto a su cerca. Y yo, ¿por qué dijiste, Cris, cuánto pagas? Sí, sí, sí. ¿Pero no tienes casa propia? No. ¿Quién va a comprar en estos departamentos? ¿Ves? Gente que sabe de finanzas también. Hay mucha gente que dice que no hay que comprar casas propias. No entiendo por qué. Es mi sueño. O sea, yo sueño con tener una casa. Hay varios puntos de vista. Porque mucha gente dice a veces que comprarse una casa te sale más caro que arrendar. Porque, yo le me acuerdo, el gran Nico Muñoz lo dice. Dice como, el arriendo es lo máximo que vas a llegar a pagar mensualmente. Y cuando tú te compras una casa, como que la mensualidad de tu casa es lo mínimo. Porque luego hay arreglos, luego hay cositas. Pero es tuyo. Sí. Pero eso que estoy diciendo es un punto de vista. Vando y pelea con el Nico. A ver, Nico Muñoz, ¿te reto a venir a México? No, mentira. Pero sí, hay mucha gentrificación. Lo que pasa es que, claro, desde la pandemia con el home office, yo ya la más gringa. Con el trabajo en casa, la virtualidad. La gente, como que Estados Unidos dicen que se ha vuelto muy caro. Sí. La gente viene a ciudades más baratas, como Ciudad de México. Más baratas para ellos, obviamente. O dice, he escuchado que pasa mucho en Medellín. Y que llegan y hacen una zona tan cara que ya es muy difícil vivir para la gente de ahí. Para la gente que vive acá. La gente es un poco desplazada. Claro. Lo cual es malo y bueno. La mayoría creo que es malo porque desplaza la gente. Por supuesto. Bueno, porque se activa la economía, ¿no? Sí, pero sí te enteras de que compran obviamente casas como que a precio medio barato. Y luego ya esa bebada se pone muy caro y la gente tiene que salir. Creo que debí desayunar antes de esta cerveza. Porque ya me estoy sintiendo un poco borracho. Algo que yo me doy cuenta también es que las casas o edificios, aquí es mucho más fácil identificarlo. No estamos con la etiqueta del N7603, sino como que es en la calle Mateo Balseca en el 133. Ajá, 131. Sería un gran, gran, gran ciudad para los chongos. ¿Y sabes qué? No, pero nosotros dimos show en el Huoco en el 139, también ya les vamos a contar de eso. Y la gente era en qué chongo, en qué 515 están grabando. En qué 515 están grabando. Y yo, ojalá. No, mentira. Hola. No, perdón. Estamos chidos. Oye, qué lindo. Estamos chidos. Ay, no me entendió. Disculpe. Ay, bueno. Les vamos a contar algo que nos pasó. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso, lastimosamente, es de latinos. Yo creo que los latinos, tristemente, ojo, tristemente, a veces cuando escuchamos a un extranjero, nos queremos abusar de él. Sí. Y te digo, ¿por qué me ha pasado? Cuando yo veo a un gringo, cuando yo veo a un gringo en Ecuador, digo, escala, le cobren el triplo a esta mamá verga que tiene plata. Pero está mal, está mal pensar así, porque eso aleja el turismo. El Mateo va a contar. A ver. Y te salvaste de una. Tengo dos, tengo dos experiencias. A ver, ya les contamos cosas bonitas después, pero nos han pasado dos cosas malas. La primera que nos acaba de pasar, justamente antes de subirnos acá, es que, en efecto, me dieron un billete falso. Y no un billete falso de un dólar. O sea, hoy te diste cuenta que el billete falso te dieron el día que llegamos. El día que llegué. Llegamos acá y cambiamos monedas en el aeropuerto. En el fucking aeropuerto. Entonces, me vieron. Ay, es una marimba. ¿Qué es una marimba? No, no, es una marimba, sí. ¿Marimba se llama? Sí. ¿Marimba es verdad? Claro. Yo casi digo calimba y es del otro. Marimba es el instrumento, ¿no? Claro, sí. Claro. Era marimba, era marimba. Oye, se te ha pegado el acento. Eh, pues claro, güey. Hablemos como mexicanos por diez minutos, ya. Desde ahorita. Entonces, estaba bien chido. Pues sí, güey. Tú llegaste, ¿no? Estaba bien chido cuando llegamos para acá, para el aeropuerto. Sin embargo, cuando cambié las monedas, dije, ch, ch, qué verga. ¡Ja, ja, ja, ja! Dije, ¿en qué bus vas, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, a ver, dije. No, pues entonces cambiamos de monedas, asumiendo que era un lugar seguro. Sin embargo, vinimos ya para acá, las trajineras. Y además era el último billete de 500 que te quedaba. Sí, es lo último que tengo. Entonces fue como que, por favor, ayúdeme con una cervecita para este calor. Total bien. Y me dice, carnal, el billete es falso. Yo, ¿qué? ¿Qué me dices si son mis últimos 30 dólares? Y me dice, no, que era falso. Y de hecho, sí. La textura y demás es diferente. Todo lo que se inventa el Mateo para que yo le siga imitando las cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! Antes era, no tengo efectiva, no traje la tarjeta. Y después le paso 10 pesitos de propina, así que, gracias, joven. No, mentira, puta, qué verga, ¿no? Sí, qué bebada. Pero fue bueno, entonces ahí la bajito me colito ahorita. Y luego nos estaban hasta enseñando a... A distinguir, ahí distinguir. Honestamente, soy una de sucia, igual no podría ser. La nariz de Benito Juárez, en el verdadero. No, ahí ya no sabemos. Entonces fue como, ya nada, no podemos. Pero la segunda, también nos quiero ver la cara cuando nos amablemente... A ver, les contamos el contexto. Esa noche fuimos al Pur de Patos, que por cierto, quiero aquí un shout-out al Cojo, que se portó muy lindo. Show sass. Y que cojeo, realmente sí cojeo. No es un personaje. Cojo feliz para la gente que lo conoce. O muy comprometido con su personaje también. Es un gran comediante de acá, de Ciudad de México. Y el mate se subió al Open de Pur de Patos. Sí. Y el día siguiente había el Pur de Patos. Y fue raro. A ver, no fue coincidencia. Es que empiezan a decir, que se suba un gordo. Y el mateo. Y yo. Chingado. Pero estuvo lindo, porque el tío Robert se acercó. No, ¿el tío o el cojo? El tío. El tío se acercó y te dijo... Y me dijo, tú no estás tan gordo. Y estás tan gordo. Ajá. Y yo... Y hola, virgo, ¿quién se va a subir? Tonto. Y we puta pesa 5 kilos menos que yo. Y esta que jode, y jode, y jode. No, pero ahí sí le llamamos con la mel. Cuidado que chocas, eh. Cuidado que chocas. Fue como, venga, venga, súbanle. Y le subieron al escenario. Fue el mejor show de mi vida, amigos. Porque luego ahí cuando me dijeron, ¿a qué te dedicas? Fue el mejor. Ahorita no. Cuidado. Nos chocamos. Jode puta, nos chocamos. Buenas, buenas. No nos choquemos, amigos. La paz. No peleemos. La paz. Pero sí, lo que pasa es que, a ver. Entonces me suben. Me subo a la mesa. Y ahí como que me dicen, ¿a qué te dedicas? Y yo, soy comediante. Entonces empezó, hijo de puta. Porque como habían más gorditos, les digo, en mi país hay algo que se llama el beso dañado. No sé si lo ha hecho. Hola. Hola. Sí. Mi amor, son de producción. No, mi amor, son hombres. Son mujeres trans. No, mentira. Perdón. No, mentira. Pero me suben. Y la cosa es que yo digo, no, hagamos el beso dañado. Puta, empiezo a hacer huevada y huevada y huevada. Fue increíble. La Majo le hizo besar a cuatro señores gorditos ya en escenario. O sea, fue lo mejor. Para mí fue el mejor show de mi vida. Y de seguro el episodio de salir del 2026. A mí también fue el mejor episodio de mi vida. El mejor día de mi vida. No, pero lo lindo fue que luego... Otro momento sexy. Tengo mucho. Eh, sí. ¿Tienes una servilleta, baby? Meli, ¿tienes servilletas? ¿Tienes servilletas? No. Ya nada. Hablale. Me tocará la merte. No, mentira. Me tocará la merte en esta ocasión. Y la huevada es que me subo y todo bien. Y después ya del show, el cojo nos invita backstage, nos invita unas cervezas. Grande cojo. Fue un sueño, amigos. Ya, estar sentado ahí y estar conversando con él fue muy lindo, la verdad. Claro, súper hermoso. Cojito, si ves esto, te quiero mucho. Siguiente. Y el cojito así con su piernita mala y su pito chiquito. Sí, sintiéndose acosado. Ajá. Porque le jodieron mucho ese día que tenía un pito chico. Sí, que tenía un pito chiquito. No, pero la verdad es que increíble, la pasamos súper lindo. Y bueno, pues ya, ahí ese día tomamos con ellos y fue un día espectacular, ¿no? Sí, muy lindo. Lo único malo, amigos, es que el miércoles del Open nos dormimos tarde. Ese día dormimos tarde, el día siguiente dormimos tarde. Maricón, he estado cuatro días que he dormido seis, cinco horas. Oye. Cuando yo sin mis ocho horas me desmayo. El calor, eso también hay que aclararlo. Nos contaba la gente que vive acá en Ciudad de México que el calor que está sucediendo no es normal, que el calentamiento global es real, amigos. Entonces vayan y cierren las llaves de agua. Tienen un águila, cabrón. ¡No! No puedo, disculpe, tengo miedo. Y no se te vuela, ¿no? No. Es que pregunta tan taraja. Y no te da piquitos. No lo puedo creer, no puedo creer todo lo que estoy viendo aquí en Sochi. Pero sí, la cosa es que... Hemos dormido muy poco. Y... Ah, el calor, el calor. Era el calentamiento global. Que nunca se ha vivido calores así de fuertes como lo que se está viviendo en Ciudad de México. Oye, una amiga me dijo que vieron las noticias. Que el día que pasamos acá fue el día más caluroso del año en México. No, se sentía. Yo le decía... Bueno, vamos cuatro meses del año, pero igual. Yo le decía a Cami, era... Tranquilamente era un día muy soleado en Guayaquil. O sea, así se sentía. Así de fuertes se sentía. Sí, la delincuencia. Sí. Sí, Barcelona. ¡Ay! ¡Mentira! ¡Mentira! Bolivianos. Claro, peruanos. Y... Bolivianos. Y bueno, le decimos... No, de Ecuador, tal. Súper amable, ¿no? Y luego el Mateo y yo borrachos, ¿no? Te amo. Sí, nosotros de casa. Hay que coger, o sea, hermoso. Besándonos. Como siempre que estamos borrachos, la verdad. Exacto. Y luego le dije, oye, voy al baño. Me voy al baño y... La Majo se va al baño y yo me quedo tranquilo, sin datos, viendo el techo... El suelo, perdón, porque no tenía nada que ver, así estábamos sin datos. Y de repente el man empieza a hacer la conversa muy amablemente. Y me dijo, ¿ya probaste el mezcalito y el tequila? Y yo dije, no, no. Y me dijo, carnal, te voy a hacer probar un mezcal riquísimo. Pero me lo dijo como que si fuéramos amigos, porque ahí llevábamos esta conversación como cuando ya te haces pana. Me dijo, te voy a hacer probar un poquito ahí de mezcal para que lo lleves. Y yo, ay, muchas gracias. Me dijo, ¿qué prefieres, tequila o mezcal? Y yo, no, hermano, lo que tú me quieras hacer probar. Y me dijo, ah, tranquilo, entonces ya te preparo. Entonces justo regresa la Majo. Y me acuerdo yo llegar y el man, nos van a regalar mezcal. Sí. Y yo, puta rechote, maricón. Entonces viene y ya cuando viene Majo... Pone los dos vasos. Ajá, pone los dos vasos y ya nos sentíamos plutos. Entonces le digo, Majito, ya vamos, ya vamos. Entonces antes de que nos sirva le digo, por favor, ayúdame con la cuenta. Y me dice, claro, nos viene y nos cobra. Voy a inventarme valores nada más para que tengan la referencia, ya. Entonces le digo, porfa, ¿cuánto te debo? Y me pasa la cuenta y por las dos cervezas que nos pegábamos eran diez dólares, ya. Y nos quería cobrar por cada mezcal como veinte, veinticinco dólares, ya. Por cada mezcal. Entonces yo regreso a abrir la cuenta y le digo, perdón, le digo, disculpa, no, no, no me sirvas del mezcal, gracias. Y él me dice, carnal, pero ya está servido. Y yo, ¿qué? Si los vasos están vacíos. No, estoy viendo que no estás viendo. No, no estás viendo, eres de Ecuador, no puedes ver realmente que el mezcal se sirve así. Y me dice, claro, es una bebida invisible acá. No, y dice como, pues ya te serví. Yo digo, no, pues los vasos están vacíos. Está facturado. Y me dice, no, es que ya está facturado. Y le digo, hermano, yo no te pedí. Y me dice, pero ya te voy a servir. Y yo le digo, no estoy tan borracho. Y ahí como que me enojé, la verdad sí me enojé un poquito. De hecho, el maté se enojó y yo, como soy mujer, yo solo dije... Tú no eres así, Mateo. Mírame en los ojos, maté tú, no eres. No, pues de ahí el man, o sea, solo fue como, ah, y Sajo, y me trajo ya la cuenta verdadera. Qué iras que me hizo dar, la verdad. Me dio más pena porque querían abusarse de personas que creían que estaban en la verga. Y... Estábamos a nada, pero pensaron que estábamos a nada. Y que somos de afuera, ¿ya? Y eso va igual de la mano con lo que al mate le acaban de dar un... Acabamos de darnos cuenta que le dieron un billete falso. Y si es un poco turro, porque al final, una vez más, alejas del turismo. Miren, yo voy a... Es que no sé si decir esto. Oye, Gino, ya me salaste la vida. Eso quería decir. Verás, yo te voy a decir algo, pero no quiero que se enojen ya. O sea, no es nada en contra. Pero sí creo que los... Y yo aquí esperando a ver cómo la salvo. Siento que en Buenos Aires nunca sentí que nadie me quiso estafar. ¿Te quiso estafar? O sea, yo sentí que en Buenos Aires sí son presumidos. ¿Tú crees que es porque soy blanca? No sé. No lo sé. O tal vez necesitaban los dólares que sabían que yo tenía. Pero me trataron también. Y aquí también, ojo, aquí la gente es súper amable. Pero, por ejemplo, aquí la gente no... O sea, no... Si no le dejas propina. Por ejemplo, en Ecuador yo trato de dejar propina siempre. O sea, siempre, siempre. Siempre la gente puede corroborarlo. Si tú eres... Si alguna vez te di propina, ¿puedes decirlo? Yo una prostituta a mí. No. No. Pero aquí es un poco que obligatorio, ¿no? O sea, es como que ya es más cultural al tema. Pero algo que voy a destacar, ya dejando a un lado todas las situaciones que nos han pasado. La gente en México es tan servicial, tan cariñosa, tan amable, que tú dices como que arrecho. Por decirte, el mismo señor que nos ayudó con el transporte para acá. Él fue quien nos ayudó gestionando el letrero, la trajinera. José Eduardo. José Eduardo, grande. Y así como José Eduardo, ha habido miles, millones. Y aparte también, la escena de comediantes. Es una escena... Maricón, el día que tú... Es una escena increíble. Qué linda que están los mariachos. Perdón, me distingue. Oye, los mariachos tan hermosos. Ah, es el cumpleaños de ahí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que vale la cumpleañera! ¡Que vale! Parecemos unos borrachos acosando personas, ¿no? Pero bueno, vale verga. Igual, ojo, si tú estás solo escuchando esto en Spotify, te recontra recomiendo venir a verlo en YouTube. Sí. Porque no tienen idea lo que se está viviendo en este momento. Ah, creo que ustedes solo están viendo, pero los arbolitos, ¿ah? Porque le pedimos que José amablemente nos traiga por acá, para que no nos choquen tanto. Ah, sí hubiera sido bueno que vean lo otro, ¿no? Para que no nos choquen. ¿Puedes hacer, darle la vuelta un ratito y como... Y nosotros seguimos hablando la verga. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí puedes, ¿no? Tranquilo. Una tomita. Ahorita. Una tomita, hazle general. Una tomita general, ajá. Miren, este es el podcast menos podcast del mundo, pero es el único que les va a llevar a ver las trajineras. Oh, mira eso. Miren, es... Ahorita somos del champ. Entonces, mi champ. Miren. Qué hermoso que es, les juro. Oigan, está precioso. Cada trajinera tiene el nombre, o sea, un nombre especial. Ustedes pueden pedir que le cambien el nombre como... Como amablemente José Eduardo nos hizo poner... Puedes venir con cualquier grupo de amigos. De hecho, te recomiendan que vengas con más personas para que obviamente te salga un poco más económico, porque tú pagas ese 600 pesos. Pero como esto paga caña, te amo caña. Pero tú puedes venir y con 10 personas ya los 600 pesos se divide y es más frescaso. Son 60 pesos. Te venden cositas por aquí. Mira, mira, mira. Ahí, Melito, a tu derecha tienes uno de los que venden. Ya mismo pasa, ya mismo pasa. Están pasando con máscaras de lucha libre, peluches, recuerditos. Luego, 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 gracias. Luego, luego, luego. Ahí dice feliz cumpleaños. ¡Bertita! ¡Feliz cumpleaños, Bertita! ¡Feliz cumpleaños, Bertita! ¡Feliz cumpleaños, Bertita! ¡Eh! Ahí se ven los mariachis. Verga, no me sé esa canción. El mariachiloco quiere bailar. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una copa de... Una coca de... Una coca de... Una po... A ver... Y estas son las trajineras. Una vez más, gente de Spotify, trepezo al YouTube, porque estamos viendo en vivo y en directo las trajineras. Sí. La gente siendo feliz. Qué diferente me siento grabando realmente este podcast acá. Y ahora sí podemos regresarnos. Vente, vente. Oye, es que ahorita ya somos en contacto. ¡Ganador de mil batallas! ¡Oh! Pero, bueno. Estamos aquí en Xochimil con las trajineras. Entonces... Ah, lo que le estaba diciendo es que... La gente se ha portado muy amable. Como decía el mate, la escena de comediantes acá es muy diferente. Grande, grande. Yo voy a mandar un gran saludo a Solín, que se portó increíble. Igual. A Chimuelo. A Chimuelo. Conocimos a Chimuelo, que es un comiente colombiano que además va a estar luego ya en este espacio y les invitamos a seguirles un crack. Y Solín, Solín Stand Up, que nos invitó a la oficina, puta. No. Nos ofreció cosas ilegales. No, estuvo increíble. Estuvo increíble. Realmente les mandamos un abrazo gigante. Porque tanto ellos como toda la escena ha sido increíble. Pablito, que nos estuvo abriendo también el show, se portó increíble. Oye, Pablito estaba guapo. Muy bueno, Pablito estaba guapo. Pablito andaba ahí. Pablito estaba para un besito de tres, ¿verdad? Es más, yo estaba aquí mi velita. Pablito no se salvaba. Mi amor. Besito de tres, ¿verdad? Pablito no se salvaba. Y Pablito, con tal de bajar el dedo y alumnas ecuatorianas, yo creo que también nos vacilaba. Oye, y bueno, la escena se portó increíble, nos han tratado muy bien. La gente de acá es muy cálida, muy lindo, el servicio es muy lindo. Y voy a hacer unas preguntas de José Eduardo. ¿Cuánta gente puede subirse a una trajinera al mismo tiempo? 22 personas, es demasiado. Y yo diciendo disculpen, que les hundamos mucho. Yo no tengo 22 amigos, yo no podría ser. Además de México, ¿no? ¿Y qué es el pulqué? Es el... Es alcohólico el pulqué. Es un destilado el pulqué. Luego le probamos para que le veas. Es un... Es un... Dice que es un... Fermentado. 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 Es un fermentado, pendejo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Es un fermentado, bueno. Eso... Ya, ya, ya. Estoy tratando de ordenar mi vida. La comida también ha sido algo espectacular. También debemos aclarar que los tacos acá son otra cosa. Conversamos y grabamos también con Grecia Castillo. Y ella nos hizo probar una quesadilla también, ¿no? Que la quesadilla era básicamente como tortilla, queso, tortilla. Pero si tú lo ves como simple, que seguro te has hecho en tu casita así una tortilla, queso, tortilla. Pero el queso era de rancho, que es como hecho artesanalmente. Era picante, maricón. Porque ¿sabes quién viene? ¿Quién vende queso picante? Yo, no, mentira. Yo, escríbanme por internet. No, mentira. Eh... El Salinerito, loco. También. El Salinerito vende queso picante, pero la verdad es que el de aquí sí estaba... Porque tenía chiltepín. Y es que ese chiltepín, ajá. Y es hecho a mano. Es hecho artesanalmente. Estaba muy bueno. Y ahí nos hizo probar. Estuvo increíble. Estuvo increíble, la verdad. Estuvo increíble. La gente se ve muy linda por acá. Oye, lo de la comida es verdad. Miren, yo... Es que... ¿Saben qué pasa? Que hay cosas muy variadas. Hemos probado chila, quiles. Yo he probado cosas también ya de mar, de atún, huevos así. Pero, no sé, ¿tú qué piensas? Con todo el respeto, yo sí soy en ese sentido muy nacionalista con la comida de Ecuador. Sí, sí, sí. De verdad, sí, sí. O sea, a ver, yo creo que siempre te va a pasar, ¿no? Como que siempre vas a tenerle mucho cariño a la comida de Ecuador. Y yo considero... Y eso fue una conversación muy interesante que teníamos. Porque cuando conversábamos con los comediantes mexicanos, nosotros les decíamos... Tenemos una variedad gigante de platos típicos. Y ellos nos dieron un dato curioso. Y es que en una ciudad de acá de México... Hasta nos dijeron la ciudad. Puede ser Mérida. Mérida. Pepe, ¿tú nos puedes confirmar en qué ciudad hay 350 platos típicos en una sola ciudad? ¿Tú lo conoces? ¿No era 250, no? ¿200? No, no, no. Mira, nos habían dado el dato, ya lo olvidé. Pero eso me dejó loco. Pero ellos siempre nos lo dijeron. Como que, a ver, 100 son originales. Y a las otras es como que ya... El dato son tortilla con queso. Queso con tortilla. Ya es como que no contaban. Decía, pero era un dato curioso vacanzote. Pero la comida es muy variada acá. La comida tiene varios tipos de platos. ¿Sabes qué me pasa? Pero es como en Ecuador. O sea, porque los chicos mexicanos han dicho... Pero en Ecuador que se come. Yo, maricón, depende en dónde. O sea, en las... Puta, tú puedes en Quito pegarte un buen ornado. En Guayaquil pegarte un buen encebollado. En Manaví pegarte una buena burra. Para mí. Puedes pegarte lo que quieras. O sea, yo sí soy muy nacionalista en eso. O sea, en la comida. A mí la comida de Ecuador parece rica. Y está muy buena la de acá. Es muy buena. Está riquísima. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿A mí de acá? Eh, yo me comí hasta ahorita los tacos de El Rey del Suadero. Y me quedé con eso. Pero, pero ahorita que lo recuerdo, porque siempre que me preguntas, yo tengo que maquinarlo. El pozole me rompió la cabeza. ¿Por qué? Les vamos a explicar. Yo pensaba que el pozole era una especie de encebollado. Y ni vergas. El pozole es una sopa que tiene jitomate. Bueno, tomate. Aquí dicen jitomate, no sé por qué. Porque son jile. Pero, no mentira. Pero, eh, dentro de la sopa le ponen... Ellos le dicen maíz pozole. ¡Desde Sonora! ¡Desde Sonora, chingada madre! ¡Saludos a Sonora! ¡Viva Sonora! ¡Eso! ¡Viva Sonora! ¡Viva Sonora! Miren cuánta paz estamos haciendo, Ecuador. O sea, Daniel Novoa, te vamos a pasar factura. Sí, al ministro de turismo también. ¿Qué pasó? Pero, eh, Yasmín con Y, maricón, andate a la verga. Pero... Yo te tenía que contar, porque, a ver, yo ya estuve aquí en las trajineras la otra vez. Ay, presumido. Verás, verás. Y es que yo te dije, te voy a contar esta historia, ¿verás? No, mentira, mentira. Cuando yo vine con Cami, como te dije, cuesta 600 pesos, que es alrededor de 35 dólares. Pero si tú vienes con un grupo te sale más económico. Entonces estábamos ahí en una... Ustedes eran dos y no son millonarios. Éramos dos, ajá. Entonces estábamos ahí y nos paramos en la información, en este puestito que hay de información. Y se acercó un gringuito y una gringuita, ¿ya? Y dijeron, como ustedes también vienen solo, sí, hagamos un grupo, hagamos. Y luego vino una señora, pero, Majo, era una gringuita vestida todo de negro, tatuada toda la cara, piercings por toda la cara, y andaba a llevar una muñeca, igual, pintada el pelo de negro, tatuada la cara. No te creo, maricón. Cuando yo vi eso, yo dije, aguanta, o sea, esto está un poco extraño. Pero todo bien. Amablemente hicimos un grupo de cinco personas, nos subimos acá, y de repente la gringuita hablaba con su muñeca. Hablaba con su muñeca, Majo. Yo dije, como que nos está hechizando. No te creo, Mateo. Algo está pasando, algo está pasando, ajá. Y nos empezaba a preguntar cosas, y bueno, ahí fue como que... ¿Cómo llamas, Mateo? Ajá. Mateo. En la espalda de la muñeca, así que... Y la uibada es como... Fue bizarrote, ya, porque conversabas, y ella nos preguntaba, ¿a qué se dedican? No, nos dedicamos a esto. Y tú, dice, no, yo soy mesera en una cafetería por allá por Colorado, creo que dijo. Y bueno, y vine por acá porque le vine siguiendo a un DJ que se disfraza de vampiro. Pero eso sí nos dijeron, de un DJ que se disfraza de vampiro, creo. Nos dijeron ni un comediante que se disfraza de vampiro. Al parecer les gusta disfrazarse de vampiro. Al parecer aquí, aquí Crepúsculo pegó. El crossover de Crepúsculo, maricón. Sí, sí, sí. O sea, fue extraño porque dijo como que... Yo estaba un día así en mi cafetería y vi un video de un señor que tocaba disfrazado de DJ. Y lo vi. Y de la nada dije como, quiero venir. Y vino. Y vino en búsqueda del DJ en forma de vampiro. No te creo, maricón. Te juro, te juro. Era bizarrote. Un saludo para mi amiga de Arizón, de Colorado. Para mi amiga Lana Arizón. Pero sí, oye. Sí, sí, sí. Si puedes enfocar, Melito, allá hay un Xochimilco de la Santa Muerte. Oh. Ahí donde están los bebés colgados. Así era, así era la muñeca de esa man, verás. No jodas. Te juro, te juro, te juro que era así, tal cual. Solo que estaba vestida de negro y con gráficos en todo su cuerpo. Miren, miren. Espérense. Y a partir de ahí, desde ese momento, no sé por qué... Bienvenido a El Terror. Me empezó a salir todo mal. Llama a tu puerta. Qué denso eso. América vive. ¿Qué significa eso de los bebés colgados? Esa es una pequeña réplica. Dicen que es una réplica de la isla de las muñecas. Es una réplica de la isla de las muñecas. Esa isla la creó el señor Julián. El señor Julián Álvarez. La creó el señor Julián, dice. El señor vivía ahí y comenzó la creación porque decía que espantaban en la isla. Bueno, la historia que platicaba es que una pequeña caída del canal se ahoga, el cuerpo va a dar a la chinampa. ¡Ay! Después de un tiempo, eh... Se puso denso. El espíritu habitaba ahí. Ah, ya les cuento. El espíritu no le hiciera nada. El señor Julián le ofrendaba a las muñecas. Ah, es como una ofrenda. Una pequeña ofrenda. ¿Pero solo muñecas, muñecas o se supo de alguna...? No, solamente muñecas. ¿Muñecas? Solo estaba enfermo de la cabecita. Ah. Y tenía mucho presupuesto para comprar muñecas. De hecho, el motivo de que las muñecas están así es porque como el señor era de bajos recursos, recogía las muñecas en el basurero o... Ah, wow. Se las llevaba a su casa y las colocaba alrededor. ¡Qué loco! Ah, y sigue habiendo. O sea, son varios lugares donde tienes. Ese es como un destino aquí en Xochimilco. Ah. Que viene de... La isla es conocida mundialmente. Ah, yo no conocía, perdón. En diferentes partes del mundo únicamente... La isla es conocida mundialmente, menos en Ecuador. Oye, gracias. Qué datazo, ah. Qué datazo. Vaya dato. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Oye, ándate al carajo. Eso me dejó loco. Y te venden esas muñecas porque se ven en muy mal estado, ah. Sí, ojalá. Esos son baños. Ah, son baños. Ah, son baños. Orinándole a la muñeca. Hay muñecas viejas en un baño. Sí. Eso es lo más pedófilo que he escuchado en todo mi viaje en Ciudad de México. Sí, sí, sí. Que tienes por todos lados. A ver, según, si es que no logramos recaudar el audio, nos contaban que es de un señor que para ahuyentar los malos espíritus colocaba muñecas de ahí colgadas. Pero dice que era de escasos recursos y que recolectaba del basurero de algunos lados para poder colocarlas. Pero es porque se murió una niña que cuidaba. Que cuidaba. Esta es una isla, ¿no? No, esta es una trajinera. Esta es una trajinera. Es Xochimilco, pendeja, ¿no estás bien? Ciudad de México, tada, estúpida. No, o sea, donde estamos navegando ahora. ¿Qué es? No, es un lago. Era un lago. Era un lago, era un lago. Era un lago, era un lago. Un lake, un lake. Qué lindo esta maravilla. Buenas tardes. Estamos, ahorita estamos divagando en tantas cosas. Sí, perdona. Usted sabrá entender, la emoción nos invade ya. La emoción nos invade. Avísen, avísen a dónde quieren que vayamos a hacer esto. ¿Te imaginas en Buenos Aires? ¿Dónde iríamos en Buenos Aires? En un lugar así parecido. Xochimilco. Digo, en... En tigre. ¿Con un tigre? ¿Por qué? Así. Fuiste el tigre. Fuiste el tigre. ¿Qué es el tigre? ¿El tigre es cómo? El tigre es como esto. Ah, es similar a esto. Ah, todo es parecido a esto. Esto, pero no pobre. Ah, entonces esto, pero como que con Argentina. Esto, pero con gente diciendo, che, boludo. Che, boludo. Solo Messi, boludo. Me parece increíble. Hay lanchas. Puta, en Ecuador solo hay... Es que, maricón, si nuestro amigo José Eduardo va a Ecuador, le tenemos que hacer pedalear a él mismo. El puta madre, en mis vacaciones de remero le toca esta vez pedalear. No, muchas gracias, todavía tengo. Pero ya me recargo. Pero ya mismo. Eh, pero bueno, ahora sí podemos empezar a conversar también de... Del tema de hoy. Que son las infidelizaciones. No, ¿qué otra cosa les puedo contar? No, del show. Tenemos que hablar desde el 139 y el Waco Comedy Club, que para esto les queremos por milésima vez agradecer por los lindos que se han portado, porque de verdad por ustedes que estamos aquí. Y nada, por eso, por su apoyo, hemos vendido oficialmente más entradas de Ciudad de México que en Manto. Sí. Oficialmente vendimos más entradas en Ciudad de México que en el auditorio de... No me había dado cuenta de saber. Manta, ¿por qué nos haces tanto daño? No hemos vuelto y ni volveremos. O sea, mi probabilidad es que vuelva a Manta. Perdona, soy amigo que a Manta. Que a Manta. Nos dejaron traumados, amigos. Qué buena canción. Pero, ¿cuánta gente hubo unas 50 personas? Hubieron unas 50 personas. Sí. Se llenó 50. ¡Gracias, gracias! Eh, sí estuvieron... Sí, a ver, ya hay que ser honestos. Sí hubieron unas... No sabía cuántas personas habían hasta ahorita. 10 invitaditos, cacho. Pero el resto sí es gente que pagó su entrada. De hecho, había muchos ecuatorianos. Sí. Que ya les vamos a contar también un poco del after. Qué linda que es la gente. Exactamente. Esas manes son millonarias, ve. Sí. Están dos de una trajinera de 600 pesos y aparte con mariachis. Acá le tocó remar al pobre que pagó de ese... Esa señora es la prima de Daniel Novo. Qué puto. Pero el show estuvo increíble. Debo admitir que como comediante, por decirte, sí es un poco más complejo. El cerebro te trabaja el triple, ¿ya? Yo solo sentía como en el show... No es que... Sudaba. A ver, por eso como comediantes trabajamos tanto el cerebro. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, es ahí en escenario, ¿ya? En escenario tú estás pensando y no cagarle y decir, shh, shh, qué merga, ve. Yo la verdad, a mí me dijo... ¿Sabes qué me dijo Lucho? Me dijo, dijiste mil veces el man y la man. Y yo, me vale merga, que vayan, que vayan... Para algo universal. No, pero también... No, no vayan a creer que nosotros estábamos en escenario como... Qué chido, güey. Si no, pero... Sí te cuesta el explicar las cosas, ¿ya? Porque ellos deben entender lo que tú estás diciendo. Por cierto, yo le digo la correa a la correa. Y acá no le dicen correa. Yo le digo correa a nuestro presidente. No, ¿saben qué pasa? A mí me pasó, en cambio, cuando me hizo el escenario, dijimos, bueno, ¿cuánta gente de Ecuador? ¿Cuánta gente de México? Porque además fue mucha gente ecuatoriana. O sea, fue mucho... Sí, ecuatorianos que les mando un besote a todos. Y también fue gente mexicana que les mando un besote a todos. Y también me vieron un par de latinos. Que les mando un besote a todos. Pero... Eran colombianos. Entonces les mando cocaína a todos. Pero... La huevada de esto fue que en cierto momento yo me sentía que hablaba tres idiomas, maricón. Sí. O sea, yo tengo este chiste para los que han tenido el privilegio de escucharlo. Tengo un chiste que digo chongo, ya que hablo de los chongos. Señoras, ustedes saben lo que es un chongo. Claro. Bueno, tal vez las señoras no tanto, los señores más. Pero cuando estaba... Yo decía como... El chongo. O el table. O el prostíbulo. Porque era como... Como que hablaba en tres idiomas. Me explicas todo. Cuando... Tengo un chiste que hablo de las cachudas. Ustedes sabrán, estas personas que son las ex del Kikejaf. Eh... Y dije algo así como... Cuernudas. Y una ecuatoriana. ¡Son cachudas! Y yo, para nosotros sí. Pero para el chico de puta no. Eso fue lo complicado. Eso fue lo complicado. Pero la sacamos. Estuvo un gran show. La gente fue feliz. Fue un gran show. La gente fue feliz. La verdad es que yo... Yo mientras estaba el show decía... ¡Qué hijo de puta! No puedo creerlo. Yo tampoco. O sea, como cuando culeas con alguien que siempre has querido. Así me sentí. Claro, claro, claro. Como... Sí, maricón. Es que era como... Esto yo he soñado. Desde hijo de puta. Desde que ni me subí a hacer estando. Claro. Y ahora está pasando, maricón. Fue increíble para nosotros. Y todavía en el Huoco. En el Huoco. Que es un lugar... Donde... Es importante para la comedia, ¿no? Es muy importante para la comedia. Sí, estábamos muy felices. Y pues bueno, acabamos el show. Y después... Estuvimos... Con todos los chicos que venían de Ecuador. Perdón, una pausa para decirle... Porque si no, la Vale me va a matar. Gracias a la Val Núñez. Que siempre ha sido nuestra gran anfitriona. Bueno, siempre. Primera vez en México. Pero que ha sido una gran anfitriona aquí en Ciudad de México. Es una gran amiga mía. Vive por acá. Que nos ha acompañado todo el tiempo. Desde el día uno. Que a los OPNs. Que al Pur de Patos. Que a todo está la buena Vale. Gracias, Val. Te amo. Estuvimos con ella. Estuvimos con todos los chicos que vivían por acá por Ecuador. Escuchamos historias del todo. Como gente que venía para estudiar para acá, para México. Otros que vinieron con su familia. Otros que venían ahí para pasar vacaciones y demás. Entonces, había de todo, la verdad. Entonces, conversamos con ellos y dijimos ya... Y nos armamos un grupo de... ¿Cuántos ecuatorianos teníamos? Teníamos unos 10 ecuatorianos. Sí, de ecuatorianos. Y se juntaron dos mexicanos, eh. Sí. Y los mexicanos eran, no, wey. Puta, me encantó la comedia, wey. O sea, de verdad que está cabrón, wey. Y yo, arrecho. No, estuvo muy bacano. Arrecho, Dios te paguen. ¿Qué bus vas vos, wey? Armamos el buen after. Nos fuimos a un lugar que se llamaba el... 512. Yo me moría de ganas que pongan el chico del apartamento 512. Pero no, puro perreo, maldita hasta el piso, wey. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta de acá de México, cabrón. Que tiene su propio perreo, amigos. No, una es... Y dos, en las discotecas. A ver, en las discotecas en Quito. Sí, wey, vos vas a poner... O sea, se nota cómo pones el set list de electrónica, el set list de reggaetón nuevo, el set list de reggaetón antiguo, el set list de... Cada canción era un puto género diferente. O sea, te ponían electrónica... O sea, y nadie decía nada. O sea, en Ecuador... De la nada estabas arrodillado en el piso, pero así perreando maldito de la nada. Porque estabas... Extrañarte es mi necesidad. ¿Cómo? Como esos de chistes de verga, ¿eh? De desesperarse. Pero, yo dije, hijo de puta, pero aquí es súper común. O sea, que de la nada estaba... Puta, yo me acuerdo que estaban... Sí, ¿verdad? Estaba con mi hermano. Acá estaba suavemente. ¿Saben qué más caché? Que acá la cumbia... No, acá nos dan tres vueltas de la cumbia. Porque nosotros solo estamos bailando así la cumbia. Pero aquí en México, ¿cómo giran y giran, amigos? Yo no sé cómo no se marean, ¿ah? Pero muy lindo cómo se ve. Ellos comen tanto picante que eso... Qué loco. Y también ya luego nos enseñaban como la quebradita, creo que se llama, ¿verdad? La quebradita. Que ahí sí ya les cogen a las chicas... Y si pueden, busquen, busquen. La quebradita. Como diabolo. Como diabolo. Maricón, es otra huevada. Y además... Y además, otra cosa que yo me di cuenta en el antro, como dicen acá en la disco... Maricón, me requisaron hasta el apellido, brother. Cierto. De hecho, me requisaron más en la discoteca que en... Que en el aeropuerto. También. Brother, verás, cuando llegamos... Bueno, ya pagamos tu cover, pasas... Que por cierto, carito, ¿eh? Estuvo cariñoso. O sea, sí tenía... ¿Te vas a comprar un elote? U... Para todos. ¡Eh! ¡Que viva Caña! 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 Recuerden que Caña tiene eventos increíbles. ¡Claro que sí! Usted señálemelo. Caña. Caña. 3 de mayo. Usted señálemelo en el Soundgarden Quito. Claro que sí. Caña ese compre sus entradas desde ya. Pero... Uy, ¿qué es eso? ¿Puedes mostrar cómo se está vendiendo eso? Claro que sí. ¿Qué es? Disculpa, ¿me puedes sacar de una duda? ¿Qué es esa pelotita de ahí? Es un chayote. Un chayote. Un chayote con espina. ¡Ah! Está increíble. ¿Y cómo? ¿Pela y se prepara? ¿Pela? ¡Pela! ¡Ya! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Con lo que diga! ¡Con lo que diga! ¡Con lo que diga! ¡Chile! ¿Pero cuánto pica el chile? ¿La verdad? ¿Para mí? ¡No! ¡Puta! ¡Eso quiere decir que pica un culo! ¡Póngalo! ¡Póngalo! ¡No importa! ¡Aquí que se pique! ¡Que ya es sin chile! ¡Uh! ¡Sin chile! ¡Aburrida! 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 ¡No, mentira! ¡Pero! ¡Muchas gracias! Gracias. De quites y choyote! ¡Choyote! ¡Chayote! ¿Qué es el chayote? ¡Es una verdura! ¡Es una verdura! ¡A ver! ¡Yo que lo desayuné! ¡Para desayunar vegetal! ¡Por fin se nos hizo el desayuno fit! ¡Desayuno fit! ¡Pero! ¡Ay, que lo estábamos contando! ¡Yo estoy disociando! ¡Yo estoy disociadota! ¡Por todos lados! ¡Estábamos contando! ¡De que te requisan mucho! ¡Ah, es verdad! ¡Ya! Verán, entramos a esta discoteca que era el 512 y estos manes, o sea, brother, a mí me cogían, o sea, no sé si a ti también, el pantalón, o sea, te abrían así y te ponían los dedos, los manos a cámara. Eh, no sentí eso, la verdad. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, jefe! Son cuatro esquites, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vean, este es el famoso esquite y es del que te venden aquí en Xochimilco. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, vamos a probar, saludcito de la buena. ¡Provechito, provechito! El chile es esto rojo, ¿no? Sí, picante también. ¡Mmm! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dóleme un desquito también! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está completamente picante! ¿Qué tal está? ¡Está full picante! ¡Está full picante, maricón! ¡Pruébale, Cris! ¡Hay que revolverle! ¡Es que hay que dejar de ser homosexual, dice! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Póngale, póngale todo, póngale todo! ¡Es que la comida es universal, cacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a hacerles unas preguntas a nuestros amigos que nos vendieron. ¿De dónde creen que somos? Que obviamente no es de acá. Si usted nos ve, ¿de qué país somos? ¿Colombianos? ¡Colombianos! ¡Colombianos! ¡En efecto! ¡No, no! ¡Ecuatorianos! ¡Lamentablemente, no! ¡Me disculpa! ¡Mentira! ¡Te amo, Ecuador! ¡Eres mi lugar favorito en el universo! ¡Sí! ¡Es increíble mi Ecuador! ¡Hay otros de Ecuador! ¿Y qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? Aquí los ecuatorianos por mí son bien recibidos y queridos. Porque han venido jugadores de Ecuador. ¿Cuál es tu jugador favorito ecuatoriano? ¿Quién? No, perdón. De Ecuador. ¡El Chucho Benítez! ¡El Chucho Benítez! ¡El Chucho! Goleador de la América, carajo. ¡Sí! ¡Qué lindo que es! Realmente, como les decía, y esto sí hay que aclararlo, como decíamos en el inicio. El problema diplomático para ningún mexicano hasta el sol de hoy que hemos... Yo estoy blogueando, porque mira esta cosa hermosa que se está pasando acá. Con ningún mexicano nos hemos encontrado con que esto ha afectado, se ha sentido ofendido o algo. Lo máximo que nos han hecho es querernos destapar, cacho. Sí. ¿Y sabes qué nos han dicho? Así, muy sinceramente. De hecho, yo no me voy a estar peleando con mis amigos ecuatorianos por lo que hacen dos pendejos que nos lideran en cada uno de los países. Entonces, ha sido como... ¡Vote, presidente! Es verdad. Entonces, en estas elecciones vota todo. ¡Ah! ¡Que vio el Ecuador! ¡Ah! ¡Qué bestia! ¡Qué rico esto! ¡Qué lluvia de emociones que se tiene aquí! ¡Y Alex Zaguinaga! ¿Ubicas a Alex Zaguinaga? ¿Del Necaxa, no? Eso. La leyenda. La leyenda. Oye, a él le quieren más aquí que en Ecuador, ¿sabes? Vienen desconfiados, dicen. Sí. ¿Y por si acaso por acá no han escuchado del futbolista de Mateo Valseca? ¿No? Es buenísimo. Es malo, no, es medio malo. No, es bueno. No, es malo. Es bueno, es bueno. ¿Tiene gran futuro? No, aparte tuvo un escándalo que le engañaron. ¿Tuvo un escándalo? Le engañó a la mujer y toda la huevada. No, ya no se vea que no venga, que se regrese a Ecuador. Ahí abundan de esos. ¡Tú eres de la América! ¡Tú eres de la América! ¡De la América! Ayer peleó con el Pumas. ¡Uh! ¡Negocio, gente! Ah, y acá también hay un artista muy famoso ecuatoriano que se llama Gino, Gino Sevilla. ¿Lo han escuchado por acá? ¿No? Oye, entonces nadie es famoso acá. No, acá no lo escuchan. A mí ese Gino, la verdad, es que no me cae bien. No, no, Gino tiene un gran talento para cantar. ¿Te parece? Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cuál es el mexicano más famoso para ti? El mexicano más famoso. El mexicano, bueno, para ti, ¿cuál es el mexicano más famoso? Eh, para mí el Chespirito, la verdad. ¿Sí? Sí, Chespirito. Lo conocen hasta en Japón, creo. Sí, todos los conocen. Claro, todos los conocen. ¿No te parece que Luis Miguel es más famoso? Luis... ¡Sí! ¿Qué me estáis enterando ahorita? Luis Miguel no es mexicano. Es puertorriqueño, creo. Me encanta que lo de Luis Miguel es como un tema como Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel está vivo o está muerto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está vivo? ¡Eso, chinga! ¡Que asome! ¡Que asome! ¡Que asome! Al igual que Julio Jaramillo, ¡ya asoma, oye! Julio y Juan Gabriel curiando. Gracias. Uy, ahí es el chayote. Vamos a probar aquí en vivo. Tiene toda la pinta de que realmente no es mi estilo, la verdad. Tiene toda la pinta... Chayote se llama. Chayote. Es una planta que cuando nos las enseñaron, ustedes la vieron, tiene espinas, ¿ya? Hay una semisita que trae, no sé si no hayan contado a mi esposa. Es como corazoncito y es afrodisiaco, con una cerveza y si quieres... ¡Oh! ¿Qué es afrodisiaco? Dice, ya te cagaste. ¡Ja, ja, ja! 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 Voy a probar un poquito. Es que realmente... Increíble, México está increíble. Todo ha estado increíble. ¡Mmm! Muy bueno. Muchas gracias, de verdad. También haremos buenos y malos. ¡Oh, no! No, en Ecuador también. Igual, igual, claro que sí. Más bien, muchísimas gracias. Muy amables todos en México. Muy cariñosos. Muy lindos. Nada. Muchísimas gracias, de verdad. Claro. Eso. Muchas gracias, de verdad. Un gustazo. Muchas gracias por todo. Gracias. Vengan a Xochimilco. Vengan a las trajineras. Consuman, porque eso ayuda al turismo. Y ayuda a que las personas sigan teniendo una fuente de empleo. Sí, claro que sí. Yo sí voy a decir una coxa y me vale verga. Ahorita que ya no me están... ¡Te amo! Ahorita que ya no me están... ¡Hasta trabajo! ¡Ajá! Sí, cada media. Pelea de caña. Pelea de caña. Pelea de caña. Ahora que ya no me están escuchando muchos mexicanos. Yo sí creo que los ecuatorianos culean mejor, la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Culeamos mejor. O sea, me incluyo. Les voy a decir por qué ya. Es porque... Mira, nosotros preguntamos esto a los ecuatorianos. Nosotros preguntamos. ¿Quieren probar? Realmente cuando estuvimos ahí con todo el grupo ecuatorianos preguntamos. SANAFIT. ¿Quién culea mejor? ¿Los ecuatorianos o mexicanos? Estamos con ecuatorianos y dijimos. A todas. ¿Has culeado con mexicano y con ecuatoriano? Sí. ¿Cuál mejor? Ecuatoriano. Por algo somos la segunda verga más grande del mundo. No sé. Eso nos dieron como dato, estadístico. Nada más. Lo estamos transmitiendo a ustedes para que vean. Es real. Es real, dicen. Es real. Ah, ¿el segundo pito? Sí, eso es real. Tenemos el segundo pito más grande. Tenemos el segundo... Por otros. Ah, pues yo no hablo por mí. No ha visto la media. ¡Epa! ¡Epa! ¿En qué parte del Ecuador? Para ir a buscar. No, de ley en esmeraldas nos suben la cuota. Ah, por supuesto. No, pues. Es que si ya 10 centímetros, ¡a 30! ¡Claro! ¡En promedio es 20! O sea, para cualquiera. Claro. Pero bueno. Yo estoy borracho. Yo también estoy borracho hoy. Y mira cuánto va. Mira cuánto va. Yo no ve ni un cuarto de cerveza. No, ya me he bajado ya. Yo no ve ni la mitad de mi cerveza. Ya hasta me estaba lamiéndolo de aquí. ¡No! Qué lindo que... Entonces comento ustedes a mi caballero. ¿Quién cree que es mejor coreano? A ver. José. No, no. ¿Quién crees? No, no. Espérate. Espérate. ¿Quién crees que lo hace mejor? ¿Un mexicano o un ecuatoriano? Considerando, dándote el dato curioso, de que el ecuatoriano es el segundo pito más grande del mundo. Pues, depende. ¡Eso! Depende. Depende. Seguramente uno, pero para mí nadie me gana. Está bien. Depende. Porque siempre dicen que el tamaño no importa. No sé. Eso han dicho. ¿Tú, Mel? ¿Confirmas el tamaño importa o no importa? Sí. ¿Para ti? ¿Sí importa? Nos han mentido durante todo este tiempo entonces. ¿Pero a ti tú dijiste que no te gustaban tan grandes? No. ¿Tú no eres lesbiana? No. Pero si es muy chiquita. Tampoco. Tampoco. Oye, yo he escuchado de personas que dicen, puta, que ya todos ubican un man como el micropene. Y qué duro que debe ser eso, ¿no? ¿Ser el micro? Que te digan micro. Ser micro, pero no te dé ache. ¿Cómo es el lucho? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Pelé! ¡Ay, caña! ¡Pelé! ¡Ay, caña! Oye, es que picante que está esta beba. Qué rico. ¿Te voy a ser sincero? ¿Te voy a ser sincero? Sí, estuvo diferente. Esto está muy distinto. Es como comerte como una papita media. ¿Sabes qué me pasa? Que es un gusto adquirido. Yo creo que hay muchas partes, hay muchas comidas en ciertas partes del mundo que son gustos adquiridos. Que te gusta porque es con lo que creciste. A mí el mate, por ejemplo, me parece completamente un gusto adquirido. El mate me parece feísimo. ¿Quieres probar? Y, por ejemplo, este chayote parece, tiene toda la pinta de ser gusto adquirido. Sí, sí, sí. En Ecuador, ¿qué será el gusto adquirido? Que tú dices, maricón, esto nos gusta porque comas desde chiquitos, porque si no, puta, ¿qué es esta verga? ¿Las tripas puede ser? No, las tripas son muy ricas. Yo creo que, por decirte la... ¿El chocho? ¿El meyoco? ¿El meyoco? No, el meyoco, tal vez. Hay algo que sea muy... La... No, a choccha. ¿Les gusta la choccha? A mí me gusta la chucta. Ya cualquier cosa, ya. No, por decirte eso, tal vez a mí se me hace como de ese estilo, así como no me lo comería tan solito, la verdad. Sí, sí. Pero es como un gusto adquirido porque ya se lo comí allá, lo comíamos en casa y es como listo. Oye, Cris, tú pediste, come. ¿Quieren probar? Pruében, 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 Amelito, que a ti te gustan las cosas orgánicas. Aquí el choclo sí es diferente, o sea, el grano es más pequeño, ¿no? Sí, 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 yo les voy a mostrar, porque eso es justo a lo que iba. Este es un grano de choclo. Justo a lo que hablaba de la choccha. Esto es un granito de choclo, es enano, es chiquito, porque nosotros... O sea, de lo que he comido, porque no es el único que he comido en algunos. Y es más dulce. Es más pequeñito y es más dulce, ajá. No se parecen nada al choclo ecuatoriano. ¿Sabes qué también está diferente? Bueno, no sé si esa es mi percepción. Y por eso confirmo. Mentira, ustedes saben, bueno... Oigan, y otra cosa, chucha, cómo he fallado en mi vida fit en estos días. No, ya no hay fit a fit, aquí ya no hay vida fit. He tragado a los taras. Bueno, no he tragado tanto, la verdad. Podría ser más. No puedes ir de viaje y mantener una vida fit. Sí, y eso que el primer día... El primer día, bueno, más bien... O sea, llegamos y el día siguiente, yo entrené, entrené así como que... Y yo dije, bueno, chicos, voy a entrenar. Ni entren, porque voy a estar sin camiseta. Y de repente Luchito se despierta, recién, así se despierta. Pero, ay, ¿qué pasa? Se acerca a la habitación de Majo con la puerta cerrada y solo escucha... Pero era porque estaba... No, escucha. Se me escuchaba así. No, no, no. Es porque... Yo, wow, qué intensa videollamada. No, estaba haciendo videollamadas. No, mentira. Estaba entrenando Mai Tai. Entonces, cuando haces Mai Tai, cuando das golpes, por ejemplo, eres... Y ya, pues la verga. Estaba tocándome, ya. Era mejor con la puerta abierta. Porque es esa... No, es que no, con la puerta abierta hubiera sido peor. No, no, no. Yo, wow. ¿Qué intensa? Con la puerta abierta hubiera sido peor porque casi siempre entreno sin camiseta. En mi casa. Ah, eh, eh, eh. O sea, cuando... ¿En el gimnasio, no? Claro. No, no, no. En la casa. Pero bueno, eso fue el primer día que llegamos. Ya no sé qué. Entonces, yo... Con razón no te entrenan. Con razón no te entrenan. Con razón no te entrenan. No, 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 no. Cuando estaba tratando de mantener mi vida afidia, y le dije, Mel, compra huevos, compra yogur griego, porque de verdad, yo esto voy a comer. Honestamente, el huevo, cuando desayuné mis huevitos, dije, upa, no sabe igual que en el huevo. ¿No sabe igual? Sabe raro. Yo no le probé tanto, tanto así, específicamente el huevo. Es que yo... Yo como huevo duro. Porque es el que me gusta, o sea, con el que rompe el ayuno y la huevada. Ah, sabe diferente el huevo duro, ¿te hiciste? O sea, es que el huevo duro, yo siento que mantiene más el sabor que si le pones aceite, le frío, o sea, o le pones otra cosa. Entonces, ahí es como te das cuenta cómo sabe el huevo. Y estuvo un poquito... Y estuvo diferente. Diferente. Pero, bueno, ahí estamos con la vida afidia. Eso es decir, o sea, yo trataba de como puta madre, no. O sea, voy a tratar y todo, pero hoy estoy desayunando cerveza y esquites. Así que... Así. No sé cuánto de afid tenga eso. Así cinco días, amigos. Ayuda. Oye, además he dormido muy poco. Me he deshidratado. Mira, mira cómo tengo este labio de acá inferior, de seco. Parece que me tatué, parezco que las señoras se tatúan los labios. Queremos hacernos algo. Sorpresa, sorpresa, aguanta. ¿Sí? Sí, sorpresa, sorpresa. ¿Por qué no le escuchó la cami? Ajá, sorpresa, sorpresa. ¿No le escuchó la cami? Sí, 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 ajá. Queremos hacernos... Queremos hacernos... Yo ya le dije la violita. Yo ya le dije. No, ya, sorpresa, sorpresa. Y me dijo que te diga que ella ya le dijo la cami. No, ya. La mentira, la mentira, la mentira. Sí, sí, sí. Pero estamos muy lindos. Realmente, como les digo, estos días acá han sido bellísimos. Lo que ustedes van a poder ver durante estas semanas en el canal. Es algo que ni yo lo creía, ya. Es algo que ni yo lo esperaba. Y que hemos pasado muy lindo con cada uno de los invitados que hemos podido conversar por acá. Se han portado increíbles, se han portado geniales. Vamos a estar con cada uno de ellos. Espero que estén muy atentos a todo lo que vamos a estar creando por acá. Porque la estamos pasando muy linda y de verdad nos sentimos muy agradecidos. Porque todo lo que está sucediendo absolutamente es gracias a todo su apoyo. Y a Caña. Les queremos un mundo. Y a Caña, obviamente. A ambos que nos han apoyado. Somos ecuatorianos. ¿Ustedes? ¿De aquí? ¡Que viva Monterrey, chingada! ¡Que viva Monterrey, chingada! Eso. Eso. Oye, aparte el que viva. El que viva es algo muy... Aquí no dicen mucho que viva, ¿no? ¿O sí? No, no. Eso es algo muy ecuatoriano. ¿Cómo dicen? ¿Nada? ¡Nada! ¡Que se muera! ¡Que se muera la verga! ¡Que viva México! ¡Sí dicen! ¡Que viva la cerveza! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Pero! ¡Que viva nuestros pitos promedios! ¡Que viva nuestros pitos promedios! ¡Que viva nuestros pitos promedios! ¡Y acá también gritan! ¡Mucha ropa! ¡Ah! ¡Eso sí sabes! ¡No, Pepe! Otra cosa... Otra cosa que en la fiesta... ¡No! Otra cosa es que en la fiesta también... Nosotros decíamos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí baja! ¡Sí baja! ¡Eso decían! ¡No, no escuché eso! ¡Sí baja eso! ¡Ah, cada rato escuchaba! Pero eso también ha cambiado... ¿Por qué? Así era... Antes era el... ¡Eh! ¡Eh! Y ahora es... Ahora hay que indicar... ¡Sí baja! ¡Los tienes que bajar, tarado! Y también si... Y éramos el único grupo en la discoteca que gritaba cualquier huevado... Ya, que gritaba... ¡Que viva el cumpleaños! ¡Esta no, DJ! ¡Porque lloro! ¡Ajá! ¡Eso es completamente verdad! ¿Saben que también nos cayó a la fiesta? Que le quiero a mandar un besote, el buen Jorgecito. Mmm... ¡Jorge idea, Ulla, perdón! ¡Jorge idea! ¡Jorge 한 kurioso! ¡Jorge exists! ¡Jorge gorrioso! ¡Jorge 합니다 ag написó! ¡En el circo! ¡No sé, capaces! ¡Qué vedo! ¡Mentira! Pero sí, el buen Jorgito cayó... ...y la verdad es que fue una noche increíble... ...y sumándome las palabras, el Mateo... Muchísimas gracias por hacer posible este sueño. Sí, o sea, que se haga realidad. Gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos. Gracias a Caña, de verdad. Muchas gracias por confiar y creer en nosotros. De verdad, compren las entradas de Caña para que... Claro, caigan así. Si ellos le traen, no sé, a cualquier persona, caigan en el show. Y además, también quiero agradecerle mucho a Dave Pazmiño, quien fue quien nos dio la gráfica, digamos, el arte para que podamos hacer esta linda intro. Ya saben, Dave, un besote. Gracias, Melito, también por siempre estar ahí en los visuales, aportándonos, ayudándonos. Aplastando botones. Y gracias, Meli, porque aunque nos has falseado la mayoría de días en el turisteo, estás de ahí cuando se te necesita. ¡No es mentira! Es como, oigan, hoy vamos a Garibaldi, ¿no? Sí, no. No, yo ya tengo planes. Sí, me voy a ver con mi mejor amiga. Estamos en México, ¿con quién tienes planes, carajo? Está en Tinder la Meli buscando planes ahorita. Claro, eh. Oye, eso es bueno. O sea, no. No yo. ¿Cómo se dice? Los malcriados, ¿cómo se dice? Me refiero a, hagámonos un perfil de puta. Del Gino. Del Gino, del Gino. Y pongamos y empecemos a ver qué tal. O sea, para un exclusivo estaría bueno, ¿no? Claro, estaba en exclusivo. Para un exclusivo estaría divertido. Queremos un perfil a alguien del equipo soltero. Alucha, 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 alucha. Ya, 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 ok, ok. Y ponemos, exitoso empresario de Ecuador. A ver, ¿cuánta gente le da like? Ya, ya, ya. Ecuador, y abajo, segundo pene más grande del mundo. Y abajo, y abajo. Me quito, no se confunda. Y abajo. Una vez me intoxiqué tomando arroz con leche. Ya me sacaron el arroz, ahora busco a quien me saque la leche. Sí me sabía, sí. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Nada? No. Nada, gracias, gracias. Huele a pelo quemado en la noche. ¡Epa! Acabo de decirnos, pa' que huela a pelo. O sea, el pulque es... O sea, con chayote y pulque, andate a la verga. Se le para hasta a Glenin Moreno. Para ir finalizando tuvimos... Para ir finalizando tenemos dos últimas actividades. ¿Cuánto cuesta el pulque? Ya, 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 ya. Ya se trepó, ya se trepó. Compro, lo probamos y... Y para el exclusivo. Es más, hasta abajo tiene la noche. ¡Epa! Gran vendedor. Imagínate Salavia vendiendo Herbalife. ¿Cuánto cuesta el pulque? Pues tengo de medio. ¿Cuánto cuesta el pulque? ¿Cuánto cuesta? El medio es de 150. El medio es de 150. ¿Qué sabor? 150. ¿De qué sabores tienes? Tengo de guayaba, mango, fresa y avena conozco. Escoja alguien. No sé. Yo he tratado de tapar el copyright. Karol G, no cantes ahorita que necesito comer. ¿Alguien tiene 50 pesos? Eh, yo creo que tengo, yo creo que tengo. Yo creo que tengo, yo creo que tengo. Eh, ¿de cuáles recomiendas tú? Ah, no, es mi billete falso. ¿No es estafado? ¿Cuál es? Sí, mírale, mírale. Ya tengo, ya tengo, Mel. Ya nos dijeron que es falso. No sabíamos. O no te parece falso a ti. O no parece falso. ¿No es falso? Entonces ayúdame con ocho pulcas. Bueno, en un ocho lo cambiamos. ¿Cuánto es? ¿100? Dale, dale 50 de Melito, por favor. Ya no sé, ya no sé nada, entonces. Ya no sé nada ya. Ya que nadie, o sea, estoy invitando el pulque y nadie dice gracias. No se manifiestan, nadie pide, nadie gestiona. Digo que se me va a parar a mí. Como un traguito, como un traguito. ¿Sabe como una chicha? Como una chicha, más o menos, sí, sí. Sabe como una chichita. No, la chicha es de maíz. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si no, para darles referencia. Pero tú, ¿tú de dónde crees que somos? No lo sé. Ah, pero. Aquí es Viriaga, ahí está. Ok, ok. ¿De qué país nos ves? ¿Al primer país que se te ocurre? No sé. Peruanos. ¿Colombia? ¿Colombia? Colombia, soy una de Colombia. No, no, no. Somos de Ecuador. No, tómale tú primera, para que vean. A ver, hoy se culé, entonces. Se hace... ¿De qué es este? Es fermentado. Sí, claro. ¿De qué me dijiste que es? De mango. ¿De mango? ¿Y tiene algo de lactosa, crema, leche? No, no, no tanto. Es fruta en sí natural. Es fruta natural. Ah, como que el jugo de fruta lo combinan con el pulque, como que... Sí, esa... Tenemos azúcar. Verga, yo que había dejado el azúcar, cabrón. Ah, ¿sabe? Tiene el sabor a fermentaditos. Está rico, la verdad. Muchísimas gracias. El de mango está muy bueno, gracias. Gracias por el pulque y ya, pues a ver, esta noche, ¿qué se hace? ¿Qué se arma? Prueba esta maravilla. Pruébale, pruébale, está muy bueno. Si se lo das a tu chica y tiene un bebé y no tiene leche... ¡Le sale leche! ¡Epa! O sea, sirve para lactancia. Tiene para la leche. ¡Qué albur! Aquí se dice albur. Que, por cierto, quiero que sepan que albur... Albur es una palabra que a mí me encantaría que existe en Ecuador. No he encontrado. El albur significa cuando tú molestas a alguien en doble sentido. En doble sentido. Imagínate qué para decir, no, te estuve molestando en doble sentido. Ah, te estuve albureando, cabrón. ¿Suena hermoso? Suena, sí. Debemos encontrar una palabra para el albur. Y otra cosa que yo siento que me encantaría que haya... Oye, toma, chucha tu madre. No, no, aquí toma todo el equipo de caña. ¡Que tome! ¡Que tome! Y grábale, que tome. Grábale, grábale. ¡Dale, Mel! ¡Un shot! ¡Dale, Mel! ¡Y toma, 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 Mel! Mel, para aquellos que no le conocían y que no han podido verle, nos ayuda siempre de Tour Manager. ¡Es nuestra Tour Manager! Hasta suena ya, ¿no? Y nada, muchachos, con eso podemos llegar al final. Ah, lo último que quería decir es, otra cosa que me encantaría que nos podamos llevar, son las botargas, Maricón. ¡Sí! Amo el concepto botarga, es mi favorito en el mundo. Tú lo viste en el fútbol, en el fútbol viste un... Yo nací siento que no he visto una botarga botarga, así como de... ¡Hola, Dr. Simi! Como niño, así saludando a Barney. Las botargas, oye, qué picante que está esa huevada del esquite, Maricón. Está bueno. ¡Hola! ¡Hola! Viva Las Pumas, ayer ganaron. Ya también me fue al estadio, bueno, eso... Uy, ya que las luchas, ya las hemos de contar. Ya las hemos de contar. Creo que tenemos bloccitos de eso, ¿caerán? A ver. Sí, también bloccitos. Y las botargas me parece una cosa hermosa, porque son personas que se disfrazan, ¿no? De... De botar. De botar, o sea... ¡Jóvenes, alguna corona! Como que no... ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! Se ponen así, va, botargas, ya. Busquen botargas y me parece un concepto. Este disfraz, ustedes cachan, ven así disfrazado de Barney, disfrazado de Mickey Mouse, pero de estos que se ponen como trajes, de cangrejo, cuando venden cangrejos, esas son las botargas, como se les conoce acá. Pero acá hay hasta peleas de botargas. Hay eventos que se llaman... Es un concepto enorme, la botargada del año. Ajá, entonces tienes al man de Duracell, disfrazado, peleando con... Con duolingo, acercándose la puta. Acándose la madre. Y luego salió el duolingo mamado y todo. No, todo increíble, la verdad. Muy lindo. Pero nada, yo creo que nos vamos a llegar al final de este hermoso episodio. Yo creo que para el chismecito vamos a pelotear ahí, porque... ¿Qué te parece bueno para el chismecito? Para el chismecito... Nada de guerras. Claro. No sé, no sé. Además, ustedes comenten su historia... Mira, ¿qué podemos hacer? Comenten que si ustedes han venido a México, su historia de México. Y si no han venido, ¿qué les gustaría conocer de México? Oh, oh, oh. Lo más loco que han escuchado de la Ciudad de México. Como que tal vez podamos hasta despejarles dudita. Un dato curioso de México. Claro. Como que... No, me han dicho... No, me han dicho... Exacto, exacto, exacto. No, me dijeron... Me dijeron que los que están en la trajinera son alemanes. No sé. Ustedes consultenlos. Nosotros le decimos, tal vez hay Pepe con sus ojitos ahí. Pero nada, eso, comenten. Pero comenten, porque si no nos quedamos sin chismecitos. Sí, vaya. Saludos a todos los que han estado constantemente apoyándonos desde los primeros episodios, porque ustedes saben el camello que se ha hecho y un sueño que se está cumpliendo. Un sueño que se está cumpliendo, de verdad. Este es el domingo de bajón, esa es la verdad. Tengo un domingo de bajón. Gracias, de verdad. De bajón y subidón, ¿eh? Ahorita estamos viendo el subidón. Pero no, o sea, sí estoy full nostálgica, porque como dice el mate, o sea, no puedo creer lo que estoy viviendo, no puedo creer que estamos viendo el sueño antes de estar en Daramiendo, antes de conocer a Caña, antes de todo. Yo era una perdedora que vivía con dos dólares al mes, muchachos. Así que, nada, o sea, los sueños se cumplen, gente. Los sueños se cumplen, amigos. Les quiero un montón. Y en el exclusivo nos van a ver haciendo cosas borrachas. Sí, sí, sí. Nos vemos. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, hacer esas cosas que necesitamos para poder seguir creciendo. Para seguir haciendo esto. Luego para España, maricona, la verga. Ya a Uganda, la verga. No se me bote el chocón. Luego ya a Wakanda, la verga. Gracias a todos por estar por acá. Recuerden, bueno, ya les dije, comentar, suscribirse, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales del podcast, que estamos en Facebook como darán viendo podcast y en darán viendo, como darán viendo en TikTok y... Estoy luchándola, estoy luchándola. Yo soy Mejor Reina. Mateo.Valseca. Paren el exclusivo, paren sus dolaritos, que eso también nos ayuda un montón. Si usted es exclusivo, comente el exclusivo, vale la pena. Hashtag el exclusivo, vale la pena. Hola. Y comenten hashtag el exclusivo, vale la pena. Y suscríbanse y todo. Y recuerden que les amamos mucho. Y ahora sí, con empieza, se inicia, y declaro iniciada la temporada de invitados de México. Gracias, nos vemos el domingo en tu podcast favorito. Darán viendo, chao.